Bueno, buenos días. Vamos a ver hoy la cinta de opciones de la vista. Es una cinta ya muy sencillita, no tiene ningún misterio, pero bueno, vamos a explicar algún detalle. Tenemos un documento en blanco nuevo y tenemos aquí la ficha de vista. Bueno, en principio la vista básicamente decide cómo visualizar el documento que podemos modificar desde aquí. Este sería el vista en modo lectura. Claro, no tenemos nada y aparentemente no hay ninguna modificación. Pero bueno, vamos a meter un poco de texto para que veamos el efecto que tiene. Vemos entonces el modo lectura, cómo nos va colocando, en principio como si fueran páginas de un libro, las diferentes hojas que tenemos. Fijaros que para salir pulso escape y que realmente solo tengo dos páginas, lo que es tamaño normal. Lo que pasa es que allí en modo lectura nos lo coloca de tal manera que hay menos texto y como más páginas. Pero vamos, no hay ninguna modificación real. A la hora de imprimir quedaría como queda originalmente. Vamos, las páginas normales, no como esto, ¿vale? No como este formato. Bien, bueno, diseño de impresión es lo que veis, ¿de acuerdo? Y diseño web, bueno, pues, lo hace como todo más continuo. No hay saltos de página ni nada por el estilo, como si fuera una página web, ¿vale? A propósito de diseño de página web, no sé si lo sabéis, pero con Word se pueden hacer páginas web, ¿vale? El problema es que no son páginas web optimizadas y demás, pero existe la opción, ¿de acuerdo? Vamos a ver un momento algún ejemplo, cosillas sencillas y básicas. Vamos, por ejemplo, aquí el típico pinche aquí para ir a Google. Entonces insertamos el hipervínculo, esto ya lo hemos visto. Y ponemos la dirección. Bueno, era Google, es igual. Negrita, negrita, cursiva y subrayada. Vale, bueno, pues ahora, al darle archivo guardar como, podemos generar una página web, mi web. No sé si lo había comentado ya esto. Yo creo que no, ¿no? Bueno, aquí hay un desplegable que te permite elegir página web. Página web. Sí, yo creo que sí, porque además, fíjate que lo había llamado igual. Mi web. Bien, pues, esta es la página web que acabo de crear. Claro, como si fuera el documento de Word. Muy sencillito. Muy sencillito de hacer. El problema que tiene estas páginas web, y por eso realmente nunca se hacen páginas web en Word, es que inserta mucho código inútil. Realmente inútil. ¿Vale? Si abrimos esa página con cualquier editor de HTML, vais a poder ver que, bueno, pues, se pasa, ¿no? De marcas, de HTML, que no sirven realmente para nada. Fijaros, todo esto, cuando esa página web la sabéis hacer vosotros, pues no vale para nada. Hay mucho código innecesario ahí. Si la página web comienza con lo del título, fijaros, aquí está lo de título. La palabra título. Fijaros lo que hace para alinear. Bueno, más o menos, tampoco es que esté muy mal, pero bueno, es un P-A-Link Center. Esto ya lo sabéis vosotros, además. Luego, para la negrita. No, esta no es la negrita. Esta es la itálica, lo que es la Versales, y esta es la Subrayal. En fin, inserta muchas líneas de código totalmente innecesarias. ¿De acuerdo? Entonces, nunca es recomendable hacer una página web con Word. Bueno, pero aún así, pues eso. Estábamos viendo la vista, y en vista de diseño web, pues quedaría como si fuera que estamos viendo una página web. ¿De acuerdo? Luego está esquema y borrador. Que, bueno, son realmente vistas muy poco utilizadas. ¿De acuerdo? No vamos a parar en detener en ellas. Vamos a dejar la vista de diseño y impresión. Lo que sí que es interesante es esto, la regla, cómo activar o desactivar. Cómo colocar unas líneas divisorias que no se imprimen, pero bueno, si te sirve para guiarte tú a la hora de hacer un dibujo o algo así. Aquí, panel de navegación que permite hacer búsquedas en el documento. Pones aquí el para y te busca dónde está la palabra para. Bueno, luego el zoom. Podemos hacerlo con esta herramienta, pero bueno, con la tecla control y la ruleta, yo creo que es más óptimo y más fácil. Tecla control y la ruleta. Ahora voy haciendo el zoom. Luego hay varios zooms ya definidos. Una sola página, varias páginas, ancho de página. Y una herramienta también interesante sería la de dividir. Dividir. A veces ocurre que nosotros estamos buscando una parte del documento, pues un texto. Y queremos hacer referencia a ese texto. Bueno, pues vamos leyendo por aquí abajo y escribiendo aquí arriba, pues algo que tenemos repetido abajo, a lo mejor, o bueno, en fin. Es una manera de dividir el documento y se está viendo el mismo documento en dos zonas distintas, ¿vale? Esto es el comienzo de nuestro ejercicio. Todo lo que se ve arriba está reflejado abajo, ¿vale? O sea, es el mismo documento, ¿veis? Es el mismo documento. Lo que pasa es que está dividido en dos ventanas para visualizar dos zonas distintas del documento. Ahora, con doble clic en el borde del medio, hacemos el cambio este de cerrar la ventana de abajo. Y si tenemos varias ventanas de Word abiertas, pues desde aquí podemos acceder a una u otra. Vamos, eso con los iconos de aquí abajo ya lo tenemos dominado, o sea que tampoco aporta nada nuevo, ¿eh? Vale, vamos a ver entonces un poquito, ya digo que sin entrar evidentemente en programación, que ese es otro tema y bastante más avanzado, en lo que es una macro y cómo grabar una macro, ¿vale? Una macro, básicamente, es una secuencia de acciones que se puede repetir en el tiempo cuando el usuario decida. Lo primero de todo, tenemos que grabar esa secuencia de acciones, por tanto, tenemos que decirle que es lo que queremos repetir luego posteriormente en el tiempo. Entonces le damos aquí a grabar macro. Las macros, luego, para repetirse, para que tú digas que se repitan, se le puede asignar o bien un botón o se le puede asignar un conjunto de teclas que tú quieras. ¿Vale? He le dado a las teclas, entonces te pregunta nueva tecla de método abreviado. Por ejemplo, control mayúsculas S. Control mayúsculas S va a activar esta macro mía. Control mayúsculas S. Le doy a asignar y cerrar. Bien, ahora, si veis el cursor, está, bueno, ha cambiado el cursor y básicamente lo que está haciendo es grabar lo que yo quiera hacer. Por ejemplo, negrita, cursiva y subrayado. En las macros le digo, bueno, ya, deténlo. Pausa, bueno, más que pausa, detén la grabación. Vamos a detener esa grabación. Y ahora mismo ya se han grabado los comandos que yo quería hacer. Si ahora selecciono otra zona del documento y pulso control mayúsculas S, se aplica esa macro que yo he creado, que básicamente era decir, negrita, cursiva y subrayado. Entonces, es una manera de, bueno, pues agrupar acciones en una sola. Bueno, todo, siempre la palabra todo en informática es muy relativa. Entonces, déjame decirte que no, pero vamos, prácticamente, prácticamente todo lo que quieras lo puedes hacer. A nivel de sangrías, párrafos, todo ese tipo de cosas normales, más que sobra, ¿vale? Las macros, desde aquí, desde ver macro, se pueden modificar, en cierto modo. Bueno, aquí en programación no, pero me refiero, las podemos ver, las podemos eliminar, si quieres borrar una macro. Pero bueno, sin entrar a temas avanzados ya de programación, nos vamos a quedar simplemente con eso. Vale, porque aquí ya sería meternos a programar y no es tema. Vale, entonces, segunda, siguiente ficha sería combinar correspondencia. Correspondencia. La ficha de correspondencia, ¿para qué sirve? Bueno, pues generalmente se utiliza para generar cartas de manera masiva. Imaginaros las miles de cartas que llegan de publicidad a casa si alguien tuviera que estar tecleando mano a mano cada uno de los nombres y direcciones de cada una de las personas destinatarias. Eso sería una locura y no tiene sentido, ¿de acuerdo? Entonces, para ese tipo de cosas se utiliza lo que es la combinación de correspondencia. ¿Vale? Nosotros vamos a generar un modelo de carta. Le vamos a decir a Word qué datos queremos insertar en ese modelo y dónde. Y finalmente le vamos a decir que genere una carta por cada uno de esos datos que le hemos pasado. ¿De acuerdo? Bien, entonces, combinar correspondencia. Lo que vamos a hacer es, ya digo, lo primero de todo, crear nuestro modelo de carta. Entonces podéis tomar nota. Primer paso, asistente para combinar correspondencia y hacemos nuestro modelo de carta. Entonces, tenemos aquí, iniciar una combinación de correspondencia. Documento normal de Word. Vale. Y empezamos. Querido señor o señora. Y aquí vamos a poner nosotros el nombre. ¿De acuerdo? Esto irá el nombre de la persona a la que va destinado. Sabemos que su teléfono es... Y aquí irá el nombre y el teléfono de la persona a la que nos estamos dirigiendo. ¿De acuerdo? Y su DNI es el... Lo mismo. Ahí yo me quiero meter el DNI. Por favor, si hubiera algún error, comuníquenoslo. A ver, a ver, a ver, el teléfono no me quiso. Gracias. Eso ya va a quedar un poco bien. Bueno, una vez hecho el modelo de carta, si queréis, continuamos con el asistente, que es lo más fácil. Que nos va guiando, ¿eh? Aquí hay un asistente para combinar correspondencia y este nos va guiando en lo que queramos hacer. Lo primero dice, ¿en qué tipo de documento está trabajando? Bueno, esto es un poco lo de menos, va un poco en formato, formato de lo que vamos a hacer. Vamos a poner cartas, me da igual. Utilizar el documento actual. Este, en el paso 2, dejo activado que este va a ser el documento actual, la base de mi carta, básicamente. Como desea configurar las cartas, utilizar el documento actual. Siguiente paso. Esto sale del asistente, de aquí. Iniciar correspondencia, asistente. Y ya estoy en el paso 3. Bien. En este paso, paso 3, nos dice que, ¿dónde están los datos con los que yo voy a generar cada una de las diferentes cartas? Bien, pues simplemente le digo que utilizo una ya existente y le tengo que decir en examinar dónde está ese conjunto de datos. Entonces, en examinar, busco en el escritorio, que lo acabamos de hacer antes, este datos correspondencia. Bien, le damos a abrir. Aceptar. Y fijaros, aquí ya aparece los datos que yo tenía en el Excel. Con su nombre, su teléfono y su DNI. Luego vamos a ver alguna opción más de por aquí, de filtrar y demás. Pero bueno, vamos a ir a lo importante, de momento. Entonces, una vez que vemos los datos, aquí le damos a aceptar. ¿Vale? A partir de este punto, el paso 3, yo diría ya que podemos dejar el asistente. Es lo más fácil. ¿Vale? Y ahora ya simplemente se trata de, digamos, meter los datos donde tú quieras que vayan. Por ejemplo, el nombre. Aquí quiero que vaya el nombre del usuario que hay en Excel. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí un desplegable muy interesante. Que es insertar campo combinado. Campo nombre. Pues ahí metemos nombre. Como veis, el nombre nos lo coloca entre comillas. Entre las, bueno, medias llaves estas. Y es un campo. Sé que es un campo porque está en gris. ¿Lo veis? Cuando me sitúo dentro, está en gris. Te lo repito. Con teléfono ahora. Esto de teléfono lo selecciono. Ahí es donde quiero que vaya el teléfono. Entonces le doy a, es insertar campo. Teléfono. Y ya me coloca el campo teléfono ahí dentro. Está en gris. Indicando que es un campo. Por último, el DNI lo mismo. Selecciono toda esa zona. Insertas campo. DNI. Y con esto ya tengo generado mi esquema de combinación de correspondencia. Una vez que tenemos ya toda la información aquí colocada. Con estos campos que representan los datos. Le vamos a dar a finalizar y combinar. Finalizar y combinar. Tiene varias opciones. En principio, lo más lógico suele ser editar documentos individuales. ¿Qué es lo que hace? Pues genera un documento de Word. En el que en cada página. Página 1. Página 1, página 2, página 3. Cada hoja es exactamente la carta, pero ya con el dato concreto del Excel. Señor A, teléfono tal, DNI tal. La segunda hoja, señor B. Teléfono 20, número DNI 2. Y así sucesivamente. ¿Lo veis? Sí, ¿verdad? 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 A la hora de hacer los documentos ya generados. Nosotros podemos filtrar y podemos elegir a quién va destinado estas cartas. ¿De acuerdo? Estaría aquí en editar lista de destinatarios la posibilidad de hacer ese filtrado. Esto realmente es uno de los pasos que ya hemos hecho antes, pero bueno, es la manera de volver a sacarlo. Editar lista de destinatarios. Aquí con un simple check puedo activar o desactivar a quién quiero que les llegue. De tal manera que me generará un documento por cada uno de los checks que haya activos. Luego además, me puede interesar a lo mejor que esté ordenado por DNI. Número de DNI descendentemente. Pues me lo colocará así. Para que las cartas salgan en ese orden. Aquí en ordenar tienes la posibilidad de decirle qué campo es por el que quieres ordenar. Número de DNI y descendientemente. Luego también, además de poder ordenar, puedes filtrar. Ya no solo activando o desactivando este check de aquí. Sino que a lo mejor, imagínate que quieres que solo salgan los teléfonos. Aquellos que tienen un teléfono superior a 8. No sé, esta consulta es un poco absurda, pero bueno. Imaginaos con la edad, para mayores de 18 años. Imaginaos con solteros casados. Para que solo salgan los solteros o solo los casados. ¿Vale? Es una manera de limitar a quién va dirigido. Bueno, si existiesen duplicados, también se pueden eliminar desde aquí. Buscar duplicados. Y bueno, en el fondo con esto me es suficiente. Alguna opción de estas también, de lo que es la ficha de correspondencia, que puede ser interesante. Sería por ejemplo esta. Vista previa de resultados. Sobre la plantilla que nosotros tenemos hecha, podemos hacer que muestre ya los datos. En la propia plantilla, sin generar todos los documentos. Entonces lo que hace, al tenerlo activado, la vista previa, es que puedo yo navegar por lo que posteriormente van a ser cada uno de los documentos que se generen. ¿Lo veis? Si desactivo la vista previa, salen los nombres de los campos. Pero si la activo, salen ya datos. Y con estos botones de aquí, puedo avanzar y retroceder. Para ver cómo quedaría, básicamente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!